Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar divina y la ilusión que me trajiste, para sentirte mi yo, mi yo tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como carpios, como carras, que me ahogan en la plaga de la parra de dolor. Siento tus cadenas al azar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida, que está triste y ya está fría. Que al menos tu recuerdo ponga la luz sobre mi ruta, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Que al menos tu recuerdo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de la luz de luna. Gracias.